¿Quieres insertar 3 filas? Bueno, marcas 1, 2, 3 filas y te vas a donde dice insertar fila y ahí se insertaron 3 filas juntas. ¿Quieres eliminarlas? Pues no, es mucho, es mucho, es mucho. Bueno, seleccionas todo, te vas a la opción con botón derecho, eliminar y ahí se eliminaron. También podés insertar filas con botón derecho, botón derecho, insertar. ¿Ves? O sea, lo podés hacer con el botón derecho o lo podés hacer con la opción insertar. ¿Sí? Bueno, entonces, acá, volviendo al tema de alimentos de perros, acá me vas a hacer, poneme los que yo te dije, Ploplam o como se llame, Ploplam, esos, los productos, esos los vendejos, ¿no? Algunos. Algunos, bueno. Vamos a poner Ploplam, Doc Chau. Yo te digo porque siempre estoy comprando, ya es como que los conozco a las marcas, o sea, les estoy comprando siempre para mis perritos, ¿viste? O sea, que por eso los conozco. Tiernitos y sabrositos. No sé si habrá otros, ¿verdad? Pero bueno, esas por lo menos son las que yo siempre les compro. ¿No? Excepto que hay algunos que les caen mal, pero bueno, que vienen surtidos y todo ese tipo de cosas. Hay que darle uno solo, siempre del mismo. Digamos, ¿no? Están acostumbrados ellos. Se empachan. Sí, se empachan, es verdad. No sé por qué, pero bueno. ¿Sí? Se empachan de todo loco. Sí. Hay perros que le pasa. Sí, bien. Ahora, ¿vos sabés cuántos kilos tiene cada una las bolsas? Y hay algunos de 15. Bueno. El Ploplam viene de 15. Los otros suelen venir de 21. Bien. Sí, 21. Bien. Ah, pero le tendría que haber puesto kilos. No, ahora, justamente por eso, este tipo de platincita, mirá las cosas que nos va a ir enseñando. Un montón de cosas, porque obviamente nos van a ir permitiendo hacer cada vez más cosas dentro de esta planilla. Por eso arrancamos con esto, bien básico, bien base a esto. Porque si vos, por ejemplo, Silvio, y querés hacer una operación matemática, cualquiera sea, ¿no? Suma, resta, multiplicación, división. Y si vos mezclás las letras y los números, Excel no interpreta lo que vos querés o lo que tenés, mejor dicho, dentro de esa celda. Y no lo hace. O te tira un error, o te tira un mensaje de, como, que está mal. Y bueno, y demás. ¿Pero por qué? Porque estás mezclando letras y números. Y números. Para eso hay que realizar formatos personalizados. Y para que vos veas lo que yo te estoy diciendo, lo vamos a poner en práctica. Pero primero necesito que me pongas el precio. ¿Cuánto sale el precio del ProPlam? No, y este está caro, así que me voy a poner el kilo. ¿Vos me vas a poner por kilo? No, no, no. Por la bolsa. Oh, sí, sí, ponelo por kilo. ¿Por kilo? Ponelo por kilo y después vamos a hacer la multiplicación en base a los kilos que tiene. Y ahí va a salir, ¿cuánto sale la bolsa? Ah, listo. Ahí está. Bueno, esto sale... 40, más o menos. 40 pesos el kilo. Sí. Bien. Y este debe estar 25, porque no es tan caro. Sí. Este ponele 23, más o menos. Sí. Y el otro 20, más o menos. Perfecto. Che, es caro el ProPlan, ¿eh? Sí, es caro. Ah, mirá. Sí. Y es barato 40, porque me decía que estaba 45 la otra vez. Ah, pero el de cachorro era. Ah, claro, porque está el de cachorro y al de junto. Creo que el de cachorro sale más caro, ¿no? Más caro. Más caro, bien. Bueno, entonces nosotros acá tenemos el precio, tenemos el peso. Y acá, por ejemplo, el importe. Vamos a escribir una columnita que se llame importe. Y ahí vamos a realizar nuestra primera cuestión. Bueno, para, por ejemplo, hacer nuestra primera operación matemática, matemática, lo primero que tenemos que hacer es poner el operador de fórmulas. ¿Y cuál es el operador de fórmulas? Es el signo igual. Al nosotros poner el signo igual, le estamos diciendo a Excel que vamos a realizar una fórmula. Una fórmula. Si queremos volver al mismo lugar, hacemos un clic acá y volvemos a esta barrita, que es la barrita de fórmula, para poder hacer, porque si no es como que no multiplico nada. Vos elegiste igual, pero no elegiste qué es lo que querés hacer. Es como que vos vas a hacer un remis y le digas, señor, ¿sí? ¿Me lleva? Pero no le decía dónde. ¿A dónde? Y te quedes callada. El señor te va a decir, pero ¿dónde quieres que la lleve? Y vos sigas sin responder. Entonces el tipo te va a decir, vos me estás cargando, ¿o qué pasa? ¿Por qué no me decís dónde querés que te lleve? Bueno, acá lo mismo. Si vos a Excel no le ponés lo que vos querés hacer, Excel no va a saber qué tiene que hacer, ¿verdad? Por eso siempre después del operador de fórmulas va algo que se llama función. La función es lo que le va a indicar a Excel lo que tiene que hacer. Es la dirección que vos le estás dando al remisero para que te lleve a un lugar determinado. Entonces esa función vos le decís que te lleve a pareja al 1957, a Avenida Luro al 5400 o lo que sea. Bueno, acá si vos querés sumar, la función para sumar se llama suma. No sumar ni nada por el estilo, se llama suma. Si vos querés multiplicar, la función es producto. Si vos querés, por ejemplo, dividir, si querés hacer determinadas cosas, van justamente. Si querés promediar, por ejemplo, la función es promedio. Si vos querés hacer determinada cuestión, siempre tenés que tener una función. Y el complemento de todo eso justamente se llama fórmula. Cuando vos armás toda una cuestión de lo que querés implementar, se llama fórmula. La función es la pequeña porción de lo que le está diciendo a Excel, de lo que tiene que hacer. Y todo el complemento, obviamente, se llama fórmula. École, ecuá. Vamos a hacer una pequeña suma, que en realidad acá no tendría que ser suma, tendría que ser una multiplicación. Porque si yo multiplico el precio del peso por el precio de lo que sale el kilo, me va a salir justamente el importe. Pero vamos a hacer una suma al propósito como para ver, digamos, si realmente está sumando o no. Después vamos a promediar, vamos a hacer todo eso. Bien. ¿Pongo suma? Vamos a poner suma. Después de poner suma, tenemos que abrir un paréntesis. Abrimos un paréntesis. Porque dentro del paréntesis va juntamente el scope o el rango, en este caso, que uno quiera. O sumar, o promediar, o dividir, o bla, 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 cualquier cosa. ¿Verdad? Bien. Aquí lo que tengo que hacer es poner las direcciones. Aquí, por ejemplo, hay muchos, por ejemplo, de los chicos que cometen este error. Por ejemplo, yo quiero sumar 15 más 40. ¿Verdad? Bueno. Algunos hacen esto, ponen 15 más, poneme el signo más, por favor. Más. Esa es la misma. No, pero no sé por qué no me sale a mí. Porque yo aprieto así, y tendría que salir ahí, ¿ves? Sí. Siempre tuve ese problema con eso, no sé por qué no. A ver si lo aprieto solo, te invito. Sí. A ver. Ahí está, perfecto. Con FN. Con FN y el signo más. Más. Bueno, por ejemplo, entonces querían sumar 15 más 40, ¿verdad? Entonces, ponen cerrar paréntesis. Cerrar paréntesis. Y apretamos Enter. Ahí está. Entonces, ahora fíjate que en realidad se hizo. Si 15 más 40, te dice que es un total de 55. Pero en realidad, esto está mal. Y te explico por qué. Tendría que poner la... No, yo tendría que poner acá las direcciones. ¿Por qué? Cuando se suman en Excel, se suma, se resta, se multiplica o lo que fuese, siempre se lo hacen con las direcciones, no con los valores que se encuentran dentro de esas direcciones. Y te explico por qué. Porque nosotros el precio hoy es 40 pesos, pero mañana puede ser 50, 60, 70. Se va variando. Y si vos pones las direcciones, el precio va a cambiar automáticamente. Cambio acá no. Porque acá, de esta manera, siempre va a estar multiplicando, sumando, o lo que fuese 15 más 40. Siempre va a ser el 15 más 40. No le va a dar posibilidad a poder cambiar el resultado. ¿Sí? Sí. Entonces, por eso yo a los chicos les digo que no pongan el valor que se encuentran dentro de la celda, sino que pongan la dirección de la celda. Que sería, por ejemplo, B5. A ver, B5, B5 más B5 más C5. Exacto. Porque, digamos, está dentro del mismo valor. Bien, y apretamos Enter. Vos fíjate que el resultado da igual. Es el mismo. Pero, ¿qué pasa si yo acá, al precio, al precio, perdón, en lugar de ponerle 40, le pongo 45, como dijiste, ponele vos 45. Fíjate que cuando yo apreté Enter, me lo cambió automáticamente. Me lo va a cambiar a otro, o al revés, le pongo 30. Fíjate que bajó la mercadería, cosa que es imposible. Pero bueno, baja. Baja el precio total. 45. Ah, está bueno. Ahora, ¿qué pasa si hubiese puesto de la otra manera? Fíjate, en este caso, vamos a agarrar y vamos a poner los valores. Como pusimos hace rato. Que eran 15 más 30. 15 más 30. Apretamos Enter. Da 45. Pero fíjate si la mercadería se fue a 50 pesos ahora. Enter. El valor sigue siendo 45. Y te confundís. Claro. O sea, no está haciendo nada. Porque vos le estás diciendo que te sume este valor. Por ahí esto estaría bueno si es un valor fijo lo que necesitas. Pero generalmente en Excel no hay nada fijo. Todo es variante. Todo es variable. Todo va cambiando. ¿Entendés? Yo creo que haga eso. ¿Tengo que escribir celda por celda separado? O lo... A ver, ¿cómo es tu pregunta? Viste que yo puse B5 más C5. Sí. Pongo sumas y una cosa. Tengo que después volver a poner B6 más C6. ¿O lo puedo poner uno al lado del otro? Bueno, no. Te explico. Bien. Te entendí la pregunta. No, para eso hay un truquito. Esto está lleno de trucos, Excel. Digamos que te van a facilitar la vida y que te van a facilitar la hora del trabajo en lugar de que tengas que hacer una recontraplanilla en donde te puedas estar todo el día modificando números o haciendo cuentas y demás. Que ahora te lo voy a mostrar el truquito. Bueno, primero corregimos esto. Sí.